Después de una intensa persecución, elementos de la Policía de Tlaquepaque recuperaron una Doge Nitro con reporte de robo. El vehículo fue interceptado sobre Avenida Constitución de 1917 a su cruce con la calle Puente de Calderón, al interior del fraccionamiento Revolución. El robo se registró momentos antes de las 10 de la noche en la confluencia de Periférico Sur con la avenida Juan de la Barrera en la colonia Las Pintas. Según la Dependencia de Seguridad Municipal, los oficiales de la Villa Alfarera avistaron al automotor sospechoso y al corroborar las características, cedieron a su casa. Tras varios minutos de persiguir a los delincuentes, la Nitro se impactó contra un muro de contención ubicado en las cruces del fraccionamiento Revolución. Los malhechorios se bajaron del vehículo sin estrado y huyeron corriendo del lugar hacia un rumbo desconocido. A la llegada de las unidades, los sujetos ya no se encontraban en la zona. El área de robo de vehículos de la Fiscalía del Estado fue notificada de los hechos para las primeras investigaciones. Reportó para Guardia Nocturna, Carlos Soto. Guardia Nocturna.